... Entonces entiendo que hay unas claquetas que ya vamos a empezar a revisar, donde insisto, tanto nuestro departamento médico como nuestro cuerpo técnico han trabajado junto con la ilusión de volver a reunirnos, volver a juntarnos, de volver a trabajar con el gran equipo que somos. La batalla al virus que venimos librando desde hace dos meses, cada uno de nuestras casas, con un equipo trabajando en su casa, direccionado por los trabajos del departamento médico, y el compromiso de cumplir, como decía, como ciudadanos responsables, soñándonos, por supuesto, en volver a reunirnos en nuestro estadio monumental. Este es el plan de retorno a la actividad deportiva de Barcelona Sporting Club, acorde a los procedimientos sanitarios del modelo de riesgos, All Hazard Approach, con métodos sanitarios COVID-19 establecidos. Un plan de acción responsable que busca capacitar y orientar correctamente a todos quienes formamos Barcelona Sporting Club, preparándonos para los principales riesgos, desarrollando capacidades y generando bienestar. Las mejores medidas contra la pandemia no están en las normas, sino en la disciplina y cuidado personal de todas sus actividades. Esta es una cita de Castelblanco. Preferencia, Organización Mundial de la Salud, principales digas del fútbol del mundo. Y, por supuesto, estos son los ítems de importancia a repasar, donde buscamos garantizar el cuidado de nuestra gente, personal de seguridad, mantenimiento, logística, utilería, grupo médico, todos, y, por supuesto, nuestros jugadores, nuestros protagonistas, con el afán de protección y cuidado. Tener un inventario completo que permita abastecer y reabastecer de todo lo necesario en este gran reto. Reconfigurar espacios de trabajo más seguros con el equipamiento adecuado para esta pandemia. Recrear cadenas de comunicación efectivas y eficaces en educación sanitaria para las diferentes áreas de nuestra institución. Y, finalmente, preservar, por supuesto, la salud integral mediante el desarrollo de la actividad física, el aprendizaje técnico y un esquema de nutrición basado en buenos altos y la prevención de lesión y daño. Está compuesto en cuatro fases este plan basado en promoción y prevención de etapas. A partir de esta fase, le voy a dar paso al doctorarse, la fase cero, educar sobre el retorno y diseñar logística, la fase uno, control y seguimiento de exámenes, fase dos, reentrenamiento deportivo, fase tres, entrenamiento y evaluación de esquemas planteados, y fase cuatro, concentración y competencias. Adelante, doctor. Listo, doctor. Estamos con el doctor Arce, si nos escucha, ¿todo bien? Sí, seguro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al doctor, saludarlo también a nuestro profesor Fayan Bustos, que sería bueno, aprovechando también que está nuestro presidente, que nos cuenten un poquito antes ya de ir a la presentación en sí, de cómo ha sido el trabajo en equipo, para definir este gran protocolo, que nos va a servir para hablar de las actividades, para conversar un poquito antes previamente con el profesor, con nuestro presidente y el doctor Arce. Antes ya de ir a la parte clínica. Muy bien, sí, definitivamente un proceso de promoción y prevención de salud no se puede hacer si no hay una compaginación entre los integrantes de aquel. Definitivamente debe haber un engranaje completo, más que nada en un proceso tan importante como este, que es el de educar sobre el retorno, que es lo más importante. Definitivamente la cita que decía nuestro presidente, acerca de educar, que es la principal herramienta que se debe tener en estos tipos de riesgo, en este tipo de pandemia, como está definida, pues definitivamente no se puede avanzar después de eso. Perfecto. Perfecto. Saludamos también a nuestro entrenador, profe Bustos, cuéntanos cómo le va y cómo ha sido esto de a poco, que se venían trabajando estas semanas para encontrar, creo yo, las mejores normas para volver, ojo, cuando ya tengamos en la luz verde las autoridades para volver a entrenar, y claro está. Buenas noches, Luigi, buenas noches a toda la hinchada, a todos los socios, al presidente, al doctor Arce, bueno, y a toda la prensa. Bueno, la verdad que el trabajo ha sido complicado, el doctor ha estado corriendo con su grupo de trabajo y tratando de estar en todos los detalles. Las informaciones que podemos ver de otras partes del mundo nos ayudan también a tomar los pasos indicados. Bueno, me parece que lo que dijo el Beto es importantísimo, hay que educar, tenemos que reeducarnos para volver a tener nuestra actividad, siempre cumpliendo con los protocolos que se han establecido, y siempre después que el Gobierno Nacional y el GOE autorice el inicio de la actividad. Sí, eso es lo más importante. Bueno, ahora sí vamos a la parte técnica que la hará desarrollando el doctor Andrés Arce, y luego, y luego ya con las preguntas en los medios de comunicación, tanto como para el doctor, nuestro presidente, el entrenador principal. Así que, doctor, todo suyo. Gracias, Roger. Bueno, entrando a las acciones específicas del plan, tenemos que la primera parte es la reeducación, definitivamente la capacitación de todo el personal en sí, que está basado en programas de educación donde hacemos uso de todas las técnicas de enseñanza-aprendizaje, en este momento, pues el Zoom y la intervención en las cadenas de los live y en el WhatsApp mismo, pues nosotros podemos ir y vamos a hacerlo definitivamente con todos los grupos de trabajo que se establezcan para el retorno. También tiene una parte muy importante, que es la desinfección de las instalaciones previo y subsecuentes al retorno. Estamos hablando de todo un engranaje completo, que no va solamente de la parte médica que establecer un examen o tratar de leer exámenes, sino que va en razón de protegernos y cuidarnos desde la entrada hasta la salida, siempre y cuando haya la intervención, luego de que el gobierno nos dé la luz verde para seguir en el proceso de retorno. De hecho, los cuidados y protección son necesarios para los jugadores y para todos en sí, que sea necesario ir de la casa al lugar de entrenamiento y luego la permanencia en las instalaciones de Barcelona, luego durante el entrenamiento, luego finalizado el entrenamiento e ir hacia la casa desde el lugar de entrenamiento y por supuesto las normas que deben de conservar en casa. De hecho, también tenemos que, en este plan, hemos tomado en cuenta la desinfección de las instalaciones posteriores a los entrenamientos y también cómo van a ser los espacios para atención a la prensa. Por el punto número uno, estamos con los programas de educación básica que tendrán que tener todas las técnicas que acabamos de mencionar. De hecho, hemos estado ya trabajando con los jugadores en los entrenamientos y en la parte del WhatsApp en los comunicados directamente con ellos. Sin embargo, creemos y estamos convencidos de que esas reuniones no tan solo deben ser con ellos, ni tan solo con el cuerpo técnico, sino también con los familiares de los jugadores a los cuales tendremos que entregarles tips de poder cuidarnos y protegernos. Asimismo, al personal de logística, a los dirigentes y a los colaboradores de las diferentes áreas de Barcelona. Luego, tenemos ya la previo y subsecuente retorno, definitivamente la realización de los exámenes, que esto incluye el poder leer exámenes, pero más que leerlos, es estar pendientes durante todo este tiempo hasta que nos den luz verde, de parte del COE, pues en ver los signos y síntomas presentables o si es que ha sido infectado el jugador o no y todo eso nos va a dar definitivamente el éxito en esto. Tenemos que tomar en cuenta la desinfección del césped natural, sintético, la desinfección de las áreas de cemento y las medidas generales de prevención que son las normales y que ya son prácticamente como enciendimientos públicos. Definitivamente, la única norma básica que tenemos que tener claro es el lavado de manos. El lavado de manos y la protección en el caso de que vayamos a tener el momento de posible contagio, la mascarilla. Pero esta deberá ser utilizada en el momento en que corresponda. Hay diferentes fases que sí creo que vale la pena en esta plaqueta poder detenernos un poquito para llegar a lo demás. Definitivamente, el evitar el contacto físico, el saludo, el beso, el estar cerca, el poder, si tenemos ya el contacto con otras personas, el lavado de manos inmediatamente a esto. Hay diversas cosas que se ha dicho en el medio, pero que realmente la norma básica tiene que cumplirse. El lavado de manos, la protección con la mascarilla y no tocarse la cara. Y utilizar, si tenemos al alcance, el desinfectante, que es definitivamente otro de las normas básicas que tenemos. ya hemos manifestado algo de esto. Es importante el hecho de el compartir objetos, el compartir las mascarillas que algunas veces cometemos errores y bueno, esos detalles vamos a incluirlos dentro de los programas de prevención que vamos a ir comentando con cada uno de los jugadores y con todas las áreas determinadas. Efectivamente, el control y el seguimiento de estándares no difiere de cualquier otro sistema de control. Están establecidos. La siguiente. Definitivamente, si tenemos un esquema de pruebas de hisopado y luego pruebas de anticuerpos, definitivamente estas tienen que dar un resultado. la siguiente plaqueta, la siguiente. Eso. Muy bien. Nosotros definitivamente no estamos inventando nada. Es parte de todos los esquemas del mundo con respecto a las pruebas iniciales. Para podernos poner un poco en onda con el entrenamiento, vamos a decir el grupo 1, grupo 2, entrena y no entrena dependiendo de si las muestras muestran alguna situación positiva. En el primer caso, IgG, IgM negativos, PCR negativos, entrena. En el segundo caso, grupo sano todavía, que no tenga síntomas a pesar de que tenga pruebas positivas, entrena. Porque eso nos está diciendo de un esquema de inmunización previa. Claro que en el caso de que haya síntomas, inmediatamente el jugador pasa a cuarentena y luego pruebas positivas, IgM positiva, pues entran en cuarentena definitivamente y son considerados enfermos que no entrenan definitivamente. De esa manera, pues, se complementa todo la clasificación tanto de personal y jugadores para poder definir si retornan a la actividad inmediatamente o no. No puede estar de más los cuidados y protección desde la casa hacia el lugar de entrenamiento, así como durante el entrenamiento. La siguiente. Es importante, hay normas establecidas que significa que el jugador tendrá que salir de la casa con unas manos bien lavadas, con una ropa adecuada para ir a su entrenamiento, de transportarse sin acompañantes de la manera más posible que sea y definitivamente al momento del entrenamiento ni celular, ni joyas ni cadenas ni piercing deben de quedarse en casa en mucho mejor relación o en el automóvil. No baja con ninguna de esas prendas al entrenamiento. Norma básica de supervivencia es el cuidado responsable de su persona. Luego, los cuidados y protección en las instalaciones de Barcelona se lo hace de la siguiente manera como está referido. Definitivamente al descender del carro o el testeo de temperaturas que tendrá que llegar el jugador al área de la carpa médica previamente a ir hacia el área de entrenamiento donde no vamos a poner cosas difíciles, ¿no? Definitivamente el testeo de temperaturas forma parte de un protocolo y el hecho de lavarse las manos no cada cuantas horas sino dependiendo si es que tenemos contacto o no tenemos contacto el constante lavado nuevamente decirlo es definitivamente lavado de manos cuidados y protección durante y después entrenamiento definitivamente el distanciamiento corresponde a uno de ellos es un entrenamiento al aire libre respetando distancias tenemos la posibilidad de las canchas con contarlas simultáneamente tres canchas con diez jugadoras en cada una el uso de guantes y mascarilla y aquí nos detenemos un poquito el uso de guantes y mascarilla deberá ser definitivamente cuando corresponda en el momento de entrenamiento no hay la utilización de mascarilla no hay la utilización de guantes ¿no? la bandeja de limpieza de calzado que es parte de un protocolo que lo vamos a tener a la entrada al lugar de entrenamiento y a la salida del lugar de entrenamiento la siguiente luego la protección del lugar de entrenamiento a la casa y pues definitivamente llegar correspondiente hemos tenido ya la costumbre en buena hora de llegar y sacarnos la ropa con la que llegamos y tener el cuidado de que esa ropa tenga definitivamente un lugar en la casa y que luego vaya lavado directo sin mezcla con alguna otra prenda de vestir de la casa ¿no? eso por eso insistía que también la familia entra dentro del proceso de educación y reeducación de normas básicas de limpieza de esa manera pues definitivamente volver a la normalidad no solo se refiere a tener las normas de bioseguridad y este tipo de elementos para la bioseguridad sino la solidaridad y el respeto a las normas y a los demás de las normas y el respeto de las normas y el respeto de la naturaleza y el respeto de la humanidad